En Tlalepantla, Estado de México, una balacera dejó como saldo tres personas muertas y una lesionada de gravedad. Al parecer se trató de un ajuste de cuentas entre bandas rivales. Paramédicos arribaron al lugar para certificar la muerte de estas personas y trasladar al lesionado a un hospital para su atención. Los hechos se registraron en la colonia Acueducto Tenayuc. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias.